Bueno, nosotros estamos finalizando esta semana las actividades académicas que se han desarrollado con normalidad y se han cumplido todas las propuestas académicas en todas las unidades académicas. Así que un año con muchas actividades, con discusiones presupuestarias, con trabajo mancomunado con los distintos decanos y directores de escuelas para establecer una gestión muy austera, atendiendo, priorizando las demandas académicas y las políticas de inclusión. Así que en ese sentido, todas las unidades académicas han finalizado sus actividades sin déficit, que eso es muy importante. Y bueno, con una proyección para el próximo año que es muy importante, con nuevas carreras en determinadas unidades académicas y siempre creciendo. Así que creo que fue positivo, un saldo positivo. La Universidad Nacional de Misiones en esta nueva gestión ha aprobado su plan de desarrollo institucional, que es un proyecto por primera vez en la historia de la universidad de los 45 años, tener un plan estratégico que nos diga y nos oriente cuáles son las prioridades construidas en el colectivo de todos los claustros para el PROCS hasta el año 2024. Así que ese es un proyecto muy, muy importante para nosotros. La cuestión económica y demás, digo más allá del presupuesto universitario, ¿ha afectado la concurrencia de alumnos a la universidad? Bueno, hay un proceso de deserción y desgranamiento natural. En general, la mayoría de las unidades académicas han continuado sus actividades áulicas justamente para evitar la deserción de los jóvenes. Nosotros observamos el desgranamiento y la deserción que ocurre naturalmente, no ha sido superior que otros años, y hay un esfuerzo muy grande para mantener a los jóvenes en la universidad. ¿Cuál es la matrícula normal y la matrícula de deserción que deserca? Bueno, hay alrededor de un 30 a 35% de deserción en los primeros años, que es un dato importante. Y bueno, estamos dentro de esos indicadores que ocurren todos los años. ¿Cuáles son esos principales factores que los llevan? Y bueno, a veces no les gusta la carrera, no es lo que ellos... Hay diversos factores, ¿no? Y muchas veces no conocemos las razones que los chicos dejan la universidad. Obviamente también cuestiones presupuestarias, ¿no? Cuestiones de gusto, no es lo que se esperaban. O sea, hay muchísimos factores. ¿Debería haber mejor articulación entre secundaria y universidad? Digo, que estén más orientados, que tengan mayores conocimientos. Por supuesto que sí, nosotros estamos trabajando desde la Secretaría General Académica en un programa nexos de articulación con todas las unidades académicas en determinadas áreas disciplinarias con docentes y estudiantes de la escuela secundaria. Así que para nosotros es muy importante preparar a los jóvenes al ingreso universitario. Un cambio de paradigma y creo que esa es un poco también otra de las razones. La falta de la cultura, un estudio universitario, de estar varias horas estudiando, bueno, es todo un proceso difícil que hay un cambio de paradigma en los jóvenes.